Bienvenidos a AP Vídeos. Conoce curiosidades de los animales. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. El avestruz es el ave más grande y de mayor peso del mundo. El avestruz en un año pone de 40 a 60 huevos. El tamaño del huevo de avestruz es unas 20 veces más grande que el de gallina. Los nidos de avestruz son muy grandes, con muchos huevos incluso de otras parejas. La hembra incuba de día y el macho de noche. La hembra incuba de día y el macho de noche.